La presencia acá institucional de las distintas agencias nacionales y también de la Secretaría de Economía Popular, particularmente el Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia, tiene que ver con cómo entendemos nosotros que hay que encarar determinadas políticas públicas, en particular la participación de la economía popular dentro del área de producción. Es un enfoque diferente, es un enfoque que tiene que ver con que son actores para la producción centrales, son actores importantes para la producción, que el emprendedorismo es desde ya una de las herramientas que más movilizan la economía en las distintas regiones, en cada provincia, en distintos países y más allá de grandes proyectos que también tienen que derramar en actividades y en emprendedores, obviamente son los que le dan fuerza y le dan vitalidad a la economía. Primero, con el tema del proceso formativo, que creo que es la etapa más importante, porque no hay peor cosa que la frustración de un emprendimiento que en definitiva deja de ser tal después de que uno pone todos los sueños y pone todas las expectativas en ese emprendimiento. Y que para eso hay que formarse y tenemos que trabajar juntos, y en esto tiene que haber un gran esfuerzo, no es cierto, primero obviamente de los gobiernos, pero también de las distintas instituciones. Gracias. Gracias.